De madrugada La noche, pero con quien Hermoso a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Llegué tarde a la casa Es por quien Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le grabé Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz De engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Las cosas del destino que se dio Nos miramos y solo nuestra canción Bailé con mi ex Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Uno Banjo de Jesús No quiero que longan Exhalé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!